¡Me retiro de este puto juego! ¡Me retiro ya! La puta mierda de Nakamura, con todos mis respetos a Nakamura, que le tengo mucho cariño Mira, si es Nakamura, ni tan mal, porque como es japonés y quiero por terminar hacerme un equipo entero de japoneses Pero bueno, lo que voy es que salga lo que salga, lo voy a poner en el equipo Y vamos a echar un partido, y estamos ahora mismo en mal momento Porque como sabéis, hice la racha del año, 16 victorias consecutivas No conseguí hacer el récord, llegar a 17 Y digo lo de no conseguir hacer el récord porque a 16 ya había llegado anteriormente O sea que fue igualar el récord, volver hasta las 16 No lo batimos llegando a 17 Y después de esa derrota empatamos un partido que tenía que haberlo ganado Además lo empaté, está en el último vídeo, un regalo, hice un regalazo en el minuto 90 Que casi me caigo de la silla Es digno de verlo, el último vídeo, como digo Así que bueno, pues así nos encontramos, 9.41 Y he dicho, pues qué mejor que meter a una leyenda, sea la que salga Cualquier jugador, qué mejor que hacer eso para ganar este partido Cosas que se me ocurren Bueno, pues ahí vamos, con la leyendita Vamos a ver qué es lo que nos sale Esto puede condicionarnos muchísimo Muchísimo Bueno, he empezado la espiral de caída de puntos Ojo, derrota, empate Bueno, de momento es Black Ball Todas eran Black Ball, ¿no? Creo que sí, no sé ni lo que me digo ya No sé ni lo que hago ya ¡Hostia, Xavi Hernández! Bueno, bueno, pues Xavi Hernández No me gusta, ya os digo, así de primeras Es una leyenda que la veo bien flojita Y encima voy a tener que quitar del centro el campo A un bicharraco, yo que sé, a un cante destacado No sé, no sé a quién voy a quitar Ahora lo miramos Bueno, por lo menos tiene, pues, los pases Intentaré hacer pases rápidos con él Y poco más Pues difícil decisión, ¿eh? Mataus o David Beckham Qué difícil decisión Creo que... Es que no tengo ni idea Bueno, Beckham se queda, tío Beckham es demasiado Beckham Voy a quitar a Bruno Fernández del banquillo Y metemos a Xavi Hernández al equipo Y a buscar rival Arnold me acaba de joder otra vez Y creo que me lo ha hecho recientemente, ¿eh? Creo que van dos seguidas Bueno, Kimmich, encima me sale mal también Tiene pinta de que he entrado definitivamente En la caída esa de puntos, ¿eh? Porque ahora vais a ver el rival Que me ha tocado Y el rival es Evadream81 Que tiene 915 puntos 63,7% de victorias Tiene racha tol para el enverde 5 victorias consecutivas Muy bien Ahí vamos, amigos A por otra aventura más A por otro partidito más Puede ser el tercer pinchazo consecutivo Después de haber llegado a la máxima puntuación Que he conseguido llegar este año 900... ¿Cuánto? 956 Creo que de momento es el récord No Y ya está ¡Oh! Madre mía, madre mía, madre mía ¿Qué acaba de pasar? ¡Se marcha Beckham! ¡Se puede marchar! ¡No, hostia! Era fácil el pase, era fácil Era fácil Va, pongamos el centro Ahí viene el bicho A ver ¡Va para ti, bicho! Va, ha ido a Mbappé Hostia, pues ha rematado Mbappé, ¿eh? Y no ha ido lejos Estamos Estamos recogiendo el balón De dentro de la portería Ahí es donde estamos Metemos con Ronaldo Una mierda Asquerosa De gol Como los que suelo recibir yo Pero esta vez ha sido a favor mío Increíble lo de Ronaldo Y cómo llega Qué potencia Eh, por favor Tira esto lejos Por favor ¿Qué hace Xavi? ¿Pero qué hace Xavi, tío? Gol ¡Oh! La paramos La paramos Está jugando mucho mejor que yo, ¿eh? Está jugando mucho mejor que yo Y yo creo que se está Notando Ahí está Xavi dando vueltas ¡Oh! Mbappé, 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 Mbappé ¡Qué golazo! ¡Qué timing! ¡Cómo se ha girado! ¡Se ha colocado ahí para chutar al palo largo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que no puede ser, hostia ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Puto balón de mierda que era mío! Mira, tío ¡Mira! 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 Y luego Sin más Recto Pasa ahí Del tiro pasa todo Xavi Es una Basura ¡Oh! La tiro fuera Le he puesto un poquito nervioso ahí Con el portero, ¿eh? Menos mal que he cogido el portero Y eso ha influido Ha sido decisivo Tío, ¿qué es esto? ¡Por favor! ¿Qué es esto? ¡Me retiro de este puto juego! ¡Me retiro ya! Y además Con ese gusto extra final Que es saca del medio Y que se acabe ¿Sabes? Eso sí que da un gustito Me está entrando un calor Bien Kimmich Kimmich Lo voy a poner defensivo ¡Qué basura de partido! Estoy jugando ¡Qué asco de partido! Estoy jugando Bueno Y voy a quitar a Ronaldo Yo voy a quitar a Ronaldo Y voy a poner a Cole ¿Por qué? Pues yo que sé Porque me hace gracia a Cole Me cae bien Me cae simpático Y pues mira Me apetece Bueno, oye Que queda medio tiempo Igual aparece la Virgen María Meto un gol Y empato ¿Sabes? Joder, juega súper bien La verdad es que me está destrozando Y merecidamente Más allá de que me pueda molestar Un gol O una jugada O alguna cosa Súper merecida la victoria O sea, vamos ¡Uy! Cole 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 Si metes esa Habríamos tenido Una mínima esperanza Esperanza Es que se va muy fácil Tío ¡Oh! Yo creo que ha pensado Que iba a coger el portero Al cual largo Y precisamente No lo he cogido para eso Para ganar tiempo Y llegar con el defensa Es que me ha salido perfecto Tío, tienes que llegar Sabio, hostia ¿Qué? Ha dado una patada al aire Si quieren va Pero no sé quién ha sido Tío ¡Bum! Suertecita, eh He tenido suertecita Casi mete de rabona, ¿no? O me ha parecido a mí Que hacía una rabona Tenía que llegar justo por ahí Torres, eh La verdad es que Estoy notando que Me llega como quiere O sea Cada jugada Puede ser Gol Absolutamente Como quiere Me da juego, tío Pase corto Hay que jugársela ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Y no va afuera? Va afuera Va afuera Va afuera Va Kimmich Tío, ¿pero qué es esto? Me va a meter una hostia Y me la va a quitar Vale Vale nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Y la tira afuera Al puro Matados ¿Cuántas veces Me ha hecho esto, tío? De robarme ese puto balón de mierda Y quedarse solo delante del portero Es que me podría haber metido 50 Es que no sé cuántas veces ha hecho eso Final del partido, sigue la caída de puntos Épica, legendaria Partido totalmente merecida La derrota, enhorabuena a mi rival Ha jugado mucho mejor que yo Se ha merecido ganar, me ha hecho sentir Que no tenga ni puta idea de jugar esta mierda de juego Y poco más que decir Vamos a ver los puntos que pierdo, ¿no? Oye, pues son 10 10 majos puntitos Vamos a quedar ahí con 9,31 Pero con alegría Y nada, amigos, yo me despido ya Espero que estéis teniendo un día cojonudo No sé por qué digo esto ahora Es porque me he liado, no por otra cosa Y nada, amigos, yo me despido ya Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en... ¿Pero qué cojones me pasa? Me ha dejado a gilipollado este vídeo Que nada, amigos, que yo me despido ya Que espero que os haya gustado el vídeo Que nos vemos en muchos más Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!